y tony qué qué ya listo por colocarle ahí no, el sándwich dónde, dónde el sándwich aquí ¿quieren comer o qué más? sí, vamos Willy ¿ya recién el criterio? no, ¿cuánto faltaba ya para terminar usted? no ¿vamos por la garba? perdón no 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 pero no cogiste ritmo nunca, ¿sí me entendés? ¿sí me entendés? entonces yo arranqué y una hora y media está bien jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡vámonos, vámonos! los últimos 12 kilómetros del recorrido ¿cómo serán? ¿serán subiendo o qué? no sé pero aquí llevamos 43 kilómetros 43 43 entre 43 y 45 vamos entre 43 y 45 vamos y y y y son y el y y ¿Puedo ver que te va a ir a mí? Deja que te lo conteste. ¿Se cayeron o...? No, pero bueno. ¿Puedo ver que era la embajada, hermano? Yo también, mío, me emocioné. No, ya iba emberracado, hermano, yo. Mira qué lomita. Nos cobraron el Sandwich. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.